¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos chicos al canal una vez más. Bienvenidos a nuevo episodio de este Modo Carrera con defensa y justicia. Como siempre digo de la mano de Josécito, estamos arrancando el episodio número 4. Se van a venir muchos partidos de la Superliga. Tengo ganas de conseguir la primera victoria. Vamos a jugar 4 partidos, como el número de capítulo, jugamos ante Nibol San Rosario. Vamos a recibir a San Martín de Tucumán. Tenemos partido ante Godoy Cruz en Mendoza y para cerrar, Boca en nuestra casa. Esta es la formación que elegí. Volvimos a darle descanso a Gaich. Lo quiero llevar de a poco con Toni y con Bouzat por las bandas. Con Kuki Márquez y el Huita Fernández ahí en la delantera. Más Miranda tirado atrás creando fútbol. Ojalá consigamos los primeros 3 puntos. Hoy tengo ganas de meter varios golcitos. A ver si nos destapamos los delanteros. A ver si el Kuki se destapa un poquito. Exacto. Viene Miranda. Viene Nubita. La pillaste hermoso. Va Mirandita. Ay, Mirandita, la agarraste horrible. No importa, 10. Está bárbaro igual. Toni. Ay, Pareno. La guarda de Nubita. Viene Nubita. Juntó la marca y pasó. Va Miranda. Otra vez le pegaste baldeo en él, querido. Otra vez. Y la tiene Nubita Fernández. Lo espera Toni. Abre la cancha ahora Toni. Se viene Gastón. Regateó a dos. Sigue el exindependiente, Kuki Márquez. Se durmió Márquez. Ganó Paredes. Recupera Toni. Estaba atento Gastón. Viene Miranda. Buen centro. Quitó Rivero. A ver Toni que está por todos lados. Pelota para el Kuki. Viene Toni. Zurdazo de Toni. Gastón, querido, que viene. Valenzuela metiendo justo. Mucha presión de defensa. Otra actitud del equipo. Viene Miranda. Kuki Márquez. La abrió demasiado para Boussat. A ver qué hace el chiqui. Va Boussat. Filtró para adentro. Viene Boussat. La peinó. Gol. Miranda. Gol. De defensa para ese Miranda. Golazo del halcón. Tremenda jugada. Mirá cómo la peinó el Kuki. Y de volea la agarró Miranda de gran pegada. Arriba defensa 1-0. La limpia Miranda. El autor del gol. Valenzuela. Jugó para Toni. Descargó para Luguita. Se viene Fernández. Casi se lo comen. Miranda la ganó. La lleva el chiqui Boussat. Va Boussat. Hizo un buen recate. Recorte. Digo Boussat. ¡Ah! Y las manos de Ibañez. Qué buen enganche. Metió Boussat. Miranda. Tocó ahora Luguita. Lo esperó a Toni. Metió un giro bárbaro. Se va Toni. Se va Toni. Se va. Se encerró un poco. Viene Gastón. Sigue Toni. Y la aguantó de derecha Boussat. No pudo ser el cuqui. Y la pelota que atajó Ibañez. Se viene el córner. Va Miranda. Gol de Lisandro. Gol de Lisandro. Bartera de cabeza. Gol de defensa. 2-0 el partido. Camino a la primera victoria del equipo. Sí, señor. En el campeonato. Por fin. De cabeza. Miranda. Que metió el primero. Que asiste en el segundo. A Martínez. Que es un defensor tremendo. Y encima. Cabecea Bárbaro. En las dos áreas. 2-0. Más tranquilos. Ahora. Se vienen los cambios. Formica. Enganchó Bárbaro el gato. Viene el centro. ¡Oh! Qué golazo de Figueroa. Descuenta Newells. Bernardelo. La tiene Bernardelo. Dejó para Maxi Rodríguez. Lo suelta la Maxi. Rivero. Se termina el partido. Es la última. Hay que aguantar como sea este resultado. Fuerte ahí en la marca. Creo que era José Luis Fernández. Bernardelo. Figueroa que metió el 1-2. Rivero. Ojo con Bernardelo. Ojo con Hernán. Viene Bernardelo. Maxi, 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 Maxi. Luisito Leal. Y mirá vos. Es la última. Me empata Newells. ¡Qué mala leche! Segundo partido del día, chicos. Nos toca ahora recibir al conjunto de San Martín de Tucumán. Voy a ver si este equipo funciona de una vez por todas. Yo lo veo jugando bien. Nos falta un poquito de definición arriba. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, vamos. Ya es hora de empezar a mover un poquito. Si no, voy a tener que hacer algunos cambios. Insisto, no es lo que quiero. Pero no me va a quedar otra. Corner corto. García. Tocó. Viene Purita. Dejo para Delgadillo. El Tacabieler sin falta. Delgadillo a las nubes. Encara Toni. Va Toni. Esperó a Valenzuela bien. Viene Valenzuela. El centro para el Kuki. Gol. Gol de Defensa y Justicia. Primer gol del Kuki Márquez. Hermoso centro de Valenzuela. Una linda jugada colectiva. Salimos desde abajo. Prolijamente. Tocamos a la banda. Esperamos que suba al lateral. En este caso Valenzuela le metió un centro medido. Precioso el Kuki que se había pasado un poco. La mejoró. Al cabezazo lo mejoró, digo. Ahí está. Ven como se pasa un poquito y hace tac. Le cambia el palo. No puede Carranza. 1-0 el halcón. Sale a romper Barbosa. No puede. La aguantó muy bien Bieler. Muy bien la aguantó Bieler. El arquero con las dudas. Un Saini y un Martínez. Las dudas de un Saini y Martínez. Salva a Lisandro en la línea. Lo que era el empate de San Martín. Peligrosa chance para empatar. ¿Le va a pegar Benítez o le va a pegar el tac a Bieler? Va al 9. Pasó cerca. Muy, muy cerca. Barbosa. Miranda. Larga para Mauri Tevez. Va Mauricio Tevez a presionar. Va Tevez a presionar. Sí, señor. La chorió Mauricio. Dejo atrás. La tiene el cuque. Gais. Gol de Gais. Gol. De defensa aparece el tanque. Aparece Gais. Toda. Toda la jugada. Hay que dársela a Mauricio Tevez. Que la peleó cuando la pelota parecía controlada por el hombre del santo tucumano. Gais define. Segundo gol en el campeonato para el tanque con la casaca de defensa. 2 a 0. Resultado mentiroso. Ya lo vimos contra Newells. Este le pega bien. José Luis al arco. Carranza. Este le pega bien. Hay que darle al arco con José Luis. Está jugando bien el equipo. La baja Cerro. La mató bárbaro Miranda. Viene ahora José Luis. De nuevo para Miranda. Bomba. Miranda. Golazo. Gol de defensa. Apareció Miranda. 3 a 0. Segundo gol de Miranda. Consecutivo. Sigue Rodríguez. Está muy bien el equipo ahora. Es otra cosa. Vitale cabecea. Un signo en una mano. Un signo en una mano. Aparece el arquero que tuvo alguna duda en el comienzo. Pero miren la pelota que saca el arquero. Era un golazo. Tiro de esquina para el santo. Sáquela equipo. Sáquela que se va. Marquemos el cero. Marquemos el cero. Purita. Rodríguez. La hizo bien. García. Está el descuento. Un signo en el palo. Y la sacó trepique. Un signo en una mano. Un signo metió una mano. Unos reflejos de Ezequiel. Se termina el juego con un par de chances de San Martín más relajado. Defensa, ¿verdad? 3 a 0. Aparece la figura de un signo. Un jugador para mí trascendental en este equipo. Primera victoria. Aplaudes, Josecito. Saluda a la gente. Primer triunfo de defensa en el campeonato. Dura baja la de Gastón Toni. Esguince de rodilla. Tres semanas afuera se va a perder varios partidos. Hasta mediados de octubre no va a poder volver. A ver, seguimos entrenando a los futbolistas. Buen entrenamiento, ¿eh? Un signo subió de media. Lisandro Martínez también. Los dos en 76. Sube Gaich. Sube también Miranda. Bueno, chicos, estamos ahora en 2.0. Como ven, estuve analizando el informe de los ojeadores. Reclutaron varios futbolistas. Pero yo me quedé con estos cuatro que son los que mejor pinta tienen. Eligio Roldán. Extremo derecho. Potencial 94. Este tiene muy buena pinta. Gualdo Córdoba. 15 años. Potencial de 82 a 94. Muy buen valor. Buena media. También con aptitudes interesantes. Con el corral del tiempo. Quiero ver si se mantiene, si mejora o no. Telmo Benítez. Un mediocampista central defensivo. Que por ahí es el que más bajo pueda llegar a caer. Intuyo. Con el corral del tiempo. Igual hasta ahora lo voy a dejar. Sancho Vázquez. Un arquero de muy buen valor. De muy buena media. Y buen potencial. Este es para tenerlo muy en cuenta. Ahora se viene partido frente a Godoy Cruz. Hice algunos cambios para este juego. Porque se viene Boca. Y quiero que lleguen todos bien descansados. Y quiero aprovechar la oportunidad de probar algunos jugadores. Ahí estamos. Como se viene Godoy Cruz. Nuevo partido. A ver si podemos conseguir la segunda victoria consecutiva. Te ves. Mauricio te ves. Bien Alexis. Bien Alexis. Pégale Te ves. Pégale. Qué cerca estuvo Mauricio. Bueno. A ver si podemos apurar un poquito a Ramírez en el arco. Viene el centro de José Luis. Quitó Cardona. Que le pegue Vareiro. Que no es bueno seguramente. Uy. Perdón. Perdón Vareiro. Perdón Vareiro. De central dije no le tengo fe. Pero le vamos a dar igual. Pasó bastante cerca esa pelota. Mirá si no. Salga equipo. Salga. Anchileri. Tocaron bien. Ojo en medio. Un sign salvador. Un sign. Un sign salvador. Un sign con los puños. Después peleaba el morro. La saca Caire. Qué jugadita. Qué jugadita. No se duerma defensa. Barbosa. Barbosa. Otra vez un sign. Bueno. Casi, casi. Godoy Cruz llega al primero. Doble atajada de un sign. Tiro de esquina para el tomba. Uy. Esquivó Bárbaro la patada de Andrada. Llega el morro. Enríquez. Por el medio avisó otra vez Godoy Cruz. Buena bocha. Se suma Castro. A ver casi Alexis. Casi la hace penal. Miren Ubita. Ganó Elías. Con el cuerpo. Gana bien. Ganó muy bien Jonás. Ubita. Buena pelota. Castro. Engaró Bárbaro. Castro. Ramírez. Estuvo el primero ahí del halcón. Tiene que cerrar Vareiro. Viene el morro. Ojo al centro. Mirá vos qué suerte el morro. Trabo y ganó. Viene el centro atrás. Justo Fernández. José Luis. Cerró Bárbaro. A ver la contra. Vamos Chiqui. Ay. No pudo ser. Qué partido tuvimos. Cero a cero va a ser me parece. A ver esta última Godoy Cruz que no estamos bien parados. Mirá Becacis. Mirá Becacis centro. La quitamos y la sacamos. José Luis. Se va a ir el partido chicos. Cero a cero costó muchísimo. Muy trabado. Muy pocas situaciones. Bueno lo habrán visto. Bueno hermosa noticia. Miranda gana el premio al jugador del mes de la Superliga Argentina. El mes de septiembre. Y se viene Boca. Último partido del episodio de hoy. Todavía no lo dije pero dejen un like por favor. Pase lo que pase en el partido que vamos a estar jugando a continuación. Vuelven los titulares. Han subido algunos puntitos de media. Un Sain. Y Valenzuela si no me equivoco. Y recuperamos a Toni para este partido. Porque estamos a fin de octubre. Se recuperó de esa lesión. De ese esguince de rodillas. Así que es una muy buena noticia. Para mí es un jugador también. Que está funcionando bien en el equipo. Así que vamos con todo. Recibimos a Boca en Varela. Ahora si chicos. Ya dentro del partido. Recibimos a Boca. En el Norberto Tomadielo. Tenemos que conseguir la segunda victoria en el campeonato. Estamos invictos. Pero estamos empatando mucho. Es momento de empezar a marcar algunos goles. Está faltando eficacia. Por ahí las situaciones las tenemos. Pero bueno. Espero que hoy en definitiva. Obtengamos un resultado sorprendente. Cierra el tripiquio. Gana Miranda. Le cae al Kuki. Tocamos bien. La tiene José Luis. Hace la pausa bárbaro. Lo esperó Toni. Que vuelve para este partido. Viene Gastón. Ahí está Toni. Encaro para adentro. Encaro para afuera. Buena Toni. Buenísima. Penal. Penal de Bufarini. Sí. La vamos a dejar la repe. Completita. Porque se había tirado mucho tiempo antes Bufarini. Y me parece que dejó los pies arriba. A ver. A ver si fue penal. Qué difícil, eh. Los leo en los comentarios. Viene Barbosa. Junto al palo. Barbosa. Gol. Gol de defensa. Sí, señores. Alexander Barbosa. 1-0. Apertura para el tripiquio. La tiene Kuki Márquez. Buena triangulación. Bien defensa. Viene Bousat. Se la lleva el chiqui. Centro atrás. Y gol del Kuki. Pegó en el Lichi López. Lolo Miranda Nández. Buena. Buena Toni. Buena Toni. Casi no sé qué decir. Solo por el medio. Otra vez Kuki. Revancha. Revancha. Era la revancha. Kuki era la revancha. Tocó de primera boca. Cuidado, Benedetto. Bien parado un sign. Atento un sign. Lo va a mandar Tevez al centro, eh. Viene el centro de Carlos. Otra vez Benedetto avisa. Sale con categoría. Con tranquilidad tripiquio. Chiqui Bousat. La dejó un poquito corta. Llegó igual Cerro. Otra vez el Chiqui Bousat. A jugar el mano a mano con Fabra. Bien Bousat. Bien Bousat. Buenísima. Qué jugada hizo el Chiqui. Lo tiene Luguita. Lo tiene Luguita. Gol de defensa. Gol de defensa Luguita Fernández. Dos a cero. Qué jugada se mandó el Chiqui Bousat. Qué jugada se mandó el Chiqui Bousat. Tremendo. Infernal lo que hizo el Chiqui. Solo lo dejó Luguita. La paró y definió. Bárbaro. Dos a cero. Ojo al centro. Bien arquero. Bien arquero con los puños. Ahora presiona con todo boca, eh. Nandés. Mirá vos. De cabeza Licha. Bien Martínez. Pavón. Viene Cristian Pavón. Está mal parado. Defensa en esta. Bebelo Reynoso. Bebelo Reynoso. Un sign. Tirito. Masita para un sign. Se va a ir el partido. Va a ser victoria de defensa. Dos a cero frente a Boca. Estamos consiguiendo el segundo triunfo ahora en el campeonato, eh. Muy buen triunfo que conseguimos ante el Cheneise. Respondió un sign. Me encantó el partido del Chiqui Boussat. Cumplió de nuevo todo el equipo, eh. Otra vez el equipo cumpliendo. Despejan en el fondo. Despejan en el fondo. Se va el Kuki, sí. Se va a Lubita, quise decir. Final de partido. Ganó defensa. Dos a cero. Y así está la tabla de posiciones. Esa victoria fue fundamental porque nos acomodamos en la misma línea que Boca y Kialdo Sivi, que igual tiene un partido menos. Pero estamos ahora con diez. Nosotros, por diferencia de gol, ocupamos la cuarta plaza en el campeonato. Nos quedan cuatro partidos, chicos, para llegar al mes de diciembre, para que se vuelva a abrir el mercado de fichajes. Gimnasia de la Plata en el Bosque. Recibimos a Belgrano de Córdoba. Vamos a jugar frente a River en el Monumental. Y también tenemos partido ante San Martín de San Juan en nuestra casa. Creo que más o menos el equipo está, pero todavía me queda pulir algunos detalles. Los leo en los comentarios, como siempre. Gracias por acompañarme. Déjenle un muy gran like a este video, un muy buen like, para que siga difundiéndose esta serie y el canal, que está teniendo realmente muchísimo, muchísimo apoyo en el último tiempo. Y lo agradezco de todo corazón. Abrazo grande. Nos vemos la próxima, amigos. Chau, chau.